¡Golpe a golpe! Aplausos 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 Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera Adiós, amor mío, no me llores, volveré Antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí, volveré a por ti Pobre infeliz Se paró tu reloj infantil Una tarde plomisa de abril ¿Cuánto se fue tu amante? Se marechito En tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Pele López Penélope Penélope Triste esa fuerza de espera Sus ojos parecen brillar Si un tren silba lo lejos Penélope Uno tras otro nos ve pasar Mira sus caras Les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió Y la encontró Y la encontró En su banco de pino verde Nadie, amor Penélope Mi amante fiel Mi paz Deja ya De tejer sueños En tu mente Y mírame Soy tu amor Regrese Le sonrió Con los ojos llenitos de ayer Y no era así Su cara ni su piel Tú no eres quien Yo espero Y se quedó Con el bolso de piel marrón Y los zapaticos de taco Y los zapaticos de taco Sentada en la estación Los zapaticos de taco Los zapaticos de PUBG ¡Gracias! 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 La emoción de desnudar y descubrir despacio el juego y el rito de acariciar prendiendo fuego la delicia de encajar y abandonarse el alivio de estallar y derramarse y derramarse y el amor, el amor el amor, el amor 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 y la fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Y qué le voy a hacer si yo? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea, te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de vea Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme Si un día para mi mal vine a buscarme la parca Empujar a la mar y mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporal desguace sus alas blancas Y enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo En la ladera del monte, más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista Y cerca del mar porque yo Nací en el Mediterráneo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!